Hola a todos, mi nombre es Johanna Cárdenas y en MASTIC, mejor país, salimos a las calles a preguntarles a los ciudadanos si conocen el Día Internacional de las Niñas TIC, acompáñenos. ¿Usted sabe que es el Día Internacional de las Niñas TIC? No señora, no sé. Es el Día Internacional de las Mujeres que el Gobierno Nacional incita a que las mujeres de educación pública también accedan a que estudien carreras que tengan que ver con la tecnología. Tengo como que la idea de las TIC, que son como lo de las tecnologías inteligentes, algo así. No señor, no sé nada. ¿De las niñas TIC? Pues yo que sepa, es como algo, una enfermedad, ¿no? No sabía el Día Internacional. No. Me imagino que debe ser algún tipo de evento relacionado acercando a la juventud, a las tecnologías de la información para que la juventud se apropie de esto y pueda desembolsar con mayor seguridad en esos ambientes.